Bien, a esta hora ya de pasado mediodía, hora de la tarde ya, nos encontramos aquí en el frontis del mercado central La Vega Techada y bueno, vamos a conversar con Pedro Valdés, quien es presidente de Sostrenvela y también de la Junta de Vecinos Parques Nacionales en relación a lo que es la preocupación por la logística de las ollas comunes, sobre todo que él ha venido trabajando fuertemente en esta área. Cuéntanos sobre esa preocupación que se viene en las ollas comunes. Bueno, de Néstor, por lo que está pasando hoy día, que entramos en cuarentena hoy día viernes, hemos estado preocupados por el tema de las ollas comunes. Mucha gente de las ollas comunes que son los beneficiarios, ellos no van a recibir el 10%. Ellos siguen viviendo con pensiones miserables y algunos con muy poca y precaria de su sustento. La verdad que en las ollas comunes son los adultos mayores, los adultos postrados y familias con hartos niños que han sido beneficiados en este tiempo en estas ollas comunes. Bueno, nuestra preocupación es a raíz porque nosotros como sector de la vega hemos sido suministrados, suministramos algunos elementos como la fruta, la verdura y con los vecinos de acá de la panadería Amigas también le entregamos el pan a estas ollas comunes. Estuvimos en plena pandemia entregando más de 400 panes que ha entregado gratuitamente la panadería Amigas de aquí del sector de la vega. Y si pensamos que en un mes son cuatro semanas eran 1.400, 4 por 4 y 6, 1.600 panes que ha entregado a la panadería Amigas. Precisamente eso quería preguntarle, ¿cómo se van a suministrar hoy que va a estar cerrado? ¿Cómo va a estar funcionando el tema de alimentos aquí en este sector? Bueno, en el sector de la vega los lugares que son habilitados y que permiten funcionar en tiempo de cuarentena van a funcionar. Las panaderías van a funcionar, los supermercados van a funcionar, aquí va a funcionar el terminal pesquero de Los Ángeles está habilitado, ellos van a seguir trabajando los chiquillos ahí con todas las medidas, igual que en este tiempo, van a seguir trabajando el sector de fruta y verdura, el sector de los camiones van a seguir trabajando. Eso primero. Y lo otro, estamos preocupados por cómo llevamos estos elementos a las ollas comunes. Entonces, estuvimos en conversación ayer con Carabineros y nos decía que uno tiene que ir a... Bueno, hablamos con los chiquillos de la olla común de la población orrompeyo, con el presidente don Néstor y con la presidenta de la olla común de Padre Hurtado. Lo que se llegó a acuerdo es que ese grupo de personas que está cocinando en estas ollas comunes van a ir para allá y van a tener que pedir un permiso para habilitarlos a trabajar en eso. Y nosotros como los que llevamos los insumos, la parte logística de esto, también vamos a tener una conversación hoy día con Carabineros para ver la posibilidad que nos den también un pase especial, un salvoconducto especial que no existe para esta labor. Porque si uno viene cierto, yo puedo ir a comprar insumos para mi casa, pero en esta tarea, y yo tengo posibilidad de salir dos veces con permiso para ir a consumo, pero resulta que las ollas comunes en la de Orrompeyo es el día lunes, miércoles y viernes. En la de Padre Hurtado es lunes y jueves, en la de Villa Génesis y el día viernes. Entonces vamos a tener que tener una conversación para que nos puedan dar algún permiso especial del salvoconducto para poder llegar a estos lugares. Esperamos que se pueda llegar a buen término porque no existe este tipo de permiso especial para este tema. Entonces la conversación va a ser aquí hoy día en la tarde, pero ya por lo menos nuestro jefe cuadrante, el suboficial Moya, ya nos dio alguna averiguación. Está a la disposición de la autoridad policial, por ejemplo, de generar algún permiso adicional para este trabajo, porque hay que considerar que hay gente que si no se le llega con pan en estas ollas comunes, prácticamente ellos no pueden comer durante el día. Sí, pues la verdad que mira, si bien es cierto, en el tiempo que nosotros estuvimos trabajando en pandemia, nosotros hacíamos ollas comunes que ganan tres veces a la semana. Puede que la gente, no es que no tenga nada para comer, pero si pensamos que una familia de cinco personas se economiza mínimo 10.000 pesos por cada olla común que nosotros entregábamos, podían ellos colocar esa plata para solventar otros gastos como enfermedad y otras cosas que no se pueden llevar con el simple almuerzo. Entonces creemos que esta labor ha sido muy valorada. Hay otras ollas comunes que ya se han tenido que terminar porque el apoyo de la ciudadanía también ha sido muy lento. O sea, entendemos que algunos piensan que como llegó el 10% se acabó la necesidad. No, la gente que ha sido beneficiada con estas ollas comunes, los vecinos de las diferentes poblaciones siguen esperanzados en que estas ollas comunes sirvan porque le han llevado un alivio a su vida. Porque con las pensiones miserables, diciéndolo francamente, no alcanzaban para comer y esto ha sido un alivio esto. Y también porque ellos también se quieren cuidar. Entonces, la logística de las ollas comunes es llevarle a sus casas, en muchos casos, este alimento que es para toda la familia. Perfecto, muchas gracias Pedro. Gracias, al mismo tiempo también saludar a todas aquellas personas de muy buena voluntad que también están aportando. Bueno, por último también preguntarte cómo ha sido el aporte de la comunidad, de las personas de buena voluntad que también traen de muy buena disposición sus alimentos para aportar a las ollas comunes. Sí, bueno, mira, en las ollas comunes ellos mismos están haciendo recopilación de alimentos, pero también nosotros los gestores culturales, los dirigentes sociales, hemos tenido esta... llegar a pedir a nuestro entorno y gracias a Dios se han abierto muchas fuerzas. También hemos llegado a los campamentos con algunas agrupaciones sociales, también religiosas. Que eso es importante, que se ha unido detrás de esta gente que en la necesidad se ha reunido mucha gente. Agradecer a todas las personas que han aportado en este tiempo para poder solventar estas ollas comunes, a las personas que han trabajado silenciosamente y también a la gente que es parte de este movimiento, yo creo que ha visto más allá, teniendo a Dios en su corazón para poder llevar ese alimento a la gente. Perfecto, gracias Pedro. Bueno, por último también se viene la campaña, que son muy fuertes también, y por ahí un pajarito nos está informando de que usted viene como candidato a consejal, ¿cierto o no? Bueno, la verdad que más que como Pedro Valdés, yo creo que aquí en La Vega necesitamos tener una persona en el municipio que se pueda sentar a la mesa como de la misma manera, porque La Vega es un punto central en general. La Vega peleó para que se quedaran los terminales en La Vega. Peleamos para que no se hicieran los estacionamientos subterráneos en Colón. Se han sido campañas que ha generado La Vega y yo creo que ya es el tiempo que nosotros tengamos que tener una persona sentada en el municipio para pelear nuestras propias batallas y también como dirigente social. Yo creo que es muy importante que este año el cambio de los concejales puedan ser dirigentes sociales, que tengan vivencia en la calle, no que sean solamente parte de un partido político. Así que estamos esperando, no nos desvelamos por eso, hemos trabajado ya 10, 12 años en el tema social, así que yo creo que las cosas se van dando de a poco. Así que gracias por la pregunta, pero estamos en espera, viendo la posibilidad de que alguien de nuestro sector sea levantado como un candidato de este sector de La Vega para que defiendan las cosas de La Vega. Hoy por último, la cantidad de gente hoy día que ha salido ya van desde Sierra, mucha gente en la calle. Mira, yo creo que hoy día fue mucha gente. Yo creo que la cuarentena del fin de semana debería haberse suspendido por este fin de semana para que la gente se preocupara lentamente de provisionarse porque hay gente que no va a poder saber, no tiene tema de la computación para pedir los pases para salir. Entonces yo creo que la mirada de la autoridad, entendemos que quiere de una vez por todas cortar esto, pero deberían haber dado el sábado y domingo para que la gente se pudiera juntar los alimentos, todos los trámites que tenían que hacer. Pero bueno, es así la cosa. Ha venido mucha gente, más que un día 18, antes del día 18, porque han abarratado todos los locales comerciales de la vega y de los sectores. Hay algunos emprendedores que dijeron que era muy mala idea debido a que ellos trabajan justamente en esta temporada para recuperar todos los perdidos del año. ¿Qué piensas usted? Bueno, mira, ayer lo decían en otro medio de comunicación, muchos de los hijos de la gente que trabaja en la vega ya habían comprado su papel de regalo para poder juntar unas pocas lucas. Hay mucha gente que ha invertido en estos días anteriores todo para esta Navidad. Pero bueno, las cosas son así ahora. Hay mucha gente que va a tener muchos problemas para sustentar. Esperamos que no sea más que una quincena de cuarentena y no se aplace y la gente entienda que esto es una medida restrictiva que en pleno invierno estábamos pidiendo para que cortara. Y ahora cuando tenemos más contagiados, más y lamentable, nos tocó en esta fecha algunos que teníamos invertido muchas cosas para poder salvar esta Navidad. Pero bueno, las cosas son así. Creemos que hay que tomarlo en serio, hay que tomarse en serio esto y que ojalá que esto nos sirva para parar el contagio inmenso que tenemos en la Comuna de Los Ángeles. Bien, gracias, Pedro. Entonces estamos acá descubriendo una gran importante noticia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Don Héctor.